A nueve décadas, un rostro joven convoca aún a las nuevas generaciones. Con su sangre abonó el trayecto de la lucha hacia la victoria, mientras protagonizó páginas decisivas de la historia patria, como la firma de la Carta de México junto a Fidel, y el asalto al Palacio Presidencial y toma de radio reloj. Las flores a nombre de la juventud fueron depositadas en la escultura que inmortaliza la figura de José Antonio Echeverría Bianchi en su ciudad natal. En la ceremonia por los 90 años del natalicio del líder eterno de la FEU participó la miembro del Consejo de Estado y presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Carla Santana Rodríguez, junto a las máximas autoridades matanceras. Maday Peña Pérez, en representación del estudiantado, destacó la rebeldía de quienes son el presente y futuro del país y la disposición de defender las conquistas del pueblo. La miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, Suseli Morfa González y el gobernador de Matanzas, Mario Sabines Florenzo, intercambiaron con dirigentes juveniles a quienes motivaron a mantenerse en la vanguardia de la continuidad revolucionaria como líderes de su tiempo. En medio de esos retos que todavía tendremos que seguir sorteando como organización para hacerla cada vez más parecida a nuestro estudiantado, pues tendremos que volver siempre al recuerdo de José Antonio. Por eso nos da una felicidad inmensa estar en la casa natal nuevamente en Cárdenas, de quien es y será ejemplo, supuesto guía certera para la conquista de los sueños futuros que tenemos como estudiantado universitario. Estas son las principales motivaciones para desarrollar en el año del centenario de la FEU nuestro décimo congreso, para que sea también un escenario de diálogo crítico, aportador y transformador para seguir haciendo ese proyecto común de federación que aspiramos. Como parte de las acciones de homenaje a José Antonio Echeverría Bianchi, quien en sus 90 años se deberó la muestra del mes en el Museo Casa Natal. A su vez impartieron conferencias y charlas históricas sobre la vida y obra del luchador. En Cárdenas, José Antonio Armas y Daniel Santisteban, Sistema Informativo de la Televisión.